¡Yiiiiiiii! ¡Val! ¡Val! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Eh... ok Yo creo que... ya puedo... Inecer por este lado... No Listo, ¿qué estuviste haciendo? ¿Estás buscando árboles? ¿Qué más? ¿Qué haces, Janelle? A ver... Bueno... ¿Qué haces acá, amigo? ¿Qué haces...? Amigo, andate por favor... Yo te robé la cama... Le robé la cama... Pero no te la voy a devolver... ¡Esperá que encontré algo! ¿Qué cosa? Mira... El... Libro... Son como... Dos... Putum... Sofía, vení a terminar la casa Sofía Está bien A ver... No, estoy tirando la casa Estoy lleno Creo que había una... Nada, nada Ya... Esa fue acá nomás... Sí, ya fue acá nomás... Amigo, necesito que te vayas... Que hago? Sí, amigo Cochina... Sofía, se metió en el blanco... Espera Sofía Espera, quédese adentro Hace una liñita así, mira Se termina hace esta liñita Pero no pongas más Voy a ir a buscar piedra ¿Qué hice? Pero por ahí no, Sofía Eso lo estoy rompiendo Eh, me voy a hacer Listo Terminé de hacer esa liña Voy a buscar piedra Seguro Ok Tengo que aprender como hacer Hay gatos por acá cerca Espera Ay, espera, se me terminó la leña Bueno, ando a buscar más Se estoy haciendo cruzando el río Un poquito de... Tendrá que tener ya armado una playlist Que hueva Se está haciendo una chisa ¿Qué? Pone tu cama en algún lado Y acosté todo Está bien ¿Ya? ¿Ya, Sofía? ¿Ya, Sofía? ¿Ya, Sofía? ¿Puedo empezar vos? Ya, dale Ya estoy acostado, dale Ay, no me deja Sofía, dale Bien Listo, ya Listo, ya Fin Estoy yendo a mi cama Uy, se me está lagando Cerver Cerdo Matias Cerdo Matias No, man, creo que con el... con todo esto del stream Si se me está lagando el... Esperan? Salve Tengo un zombie allá a lo lejos Mati Ok Uy, si se me está lagando el... Te encontré el zombie Allá, mira Escuchame, Sofía, tienes que venir a picar conmigo Ok Estamos, piedra Ya te hago un pico Agarra esto Si No Ahí lo agarra esto a uno, Mati Ven y ven No Tengo Ven acá Empieza a picar Está bien Acá Sofía Ok Vos pica es el da hoyo de este lado Mira, escuchame Vos pica, asi mira Hace, asi Asi Y segui avanzando asi en linea recta De a dos en dos, me entende? De aca y de aca Ok Voy a buscar para hacer la antorcha Listo, un poco oscuro ¿Verdad que eres una antorcha? ¿Tenes antorcha? Bueno, anda usandola vos Si A ver, pone la antorcha Selecciona la antorcha Apreta la F A ver, pero se ilumina sin necesidad de que la pongas Agarrala Agarra la antorcha Se ilumina sin necesidad de que la pongas Se ilumina sin necesidad de que la pongas No A ver, voy a ir por fuera, aguantame No 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 Voy a tener que ir poniendo la antocha Está bien Hola Sol, ¿cómo estás? Voy a buscar ¿Dónde se ve el carbón? Acá ve el carbón Tiene carbón, chicos ¿Qué es lo que hace? Mira, lo que le hace Sofía, no Mira, seguí minando en línea recta Seguí minando en línea recta No olvidé esto acá No olvidé esto acá Tendés soli Toma Toma Eh Mandar un saludo a Sol Decí hola Sol Decí Sofía 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 ¿Me escuchás? ¿Eh? ¿Me estás escuchando? Hola Sol Ahí está Chihuahua Este es el lugar perfecto para una casa No, tanto ¿Te acordás cuando hicimos una casa? Pero en la tierra Sí Que teníamos que protegernos de los monstruos Si querés podés hacer escaleras para abajo O sea ¿Sabés cómo hacer? Minar en forma de escalera ¡Sálgale aquí! ¡Sálgale! ¡Hala madre! Ya se metió un aldeano ¿Acá la mina? ¿Pero qué quiere? Amigo No te voy a devolver la cama Salí de acá Cochino ¿Qué pasó? Creo que vos le agarraste la cama a él Eso ¿Qué? ¿Cómo sé yo que el que yo estoy? Escuchame Sofía ¿Cuánto de piedra tenés? 24 ¿Por qué? Tampoco Necesito que tengas más A ver Bueno, suficiente Vamos a construir ya Vamos a construir Sos re mala Minando ¿Por qué? Vamos a construir la casa Vamos a venir más seguido al río ¿Sabés? Escuchame, agar Voy a terminar de hacer el piso Lo hago El piso va por el piso Va por la No, no, no Yo, yo, yo Soy 30 Espera, ¿qué estás haciendo? No, no, no Espera, espera, espera Es que no teníamos lana en ese momento Para eso Sacamos la cama Además, ¿qué clase de Rosana va a una aldea y no la saquea? ¿Sol me podés? Se escucha bien la música y la voz Si no es molesto Amiguito, salí de acá o te mato Salí de acá o me están estorbando ¿Qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Olviendo la piedra que puse ahí sin querer ¿Por qué no piensas de pie? ¡Escúrme! ¡Escúrme! ¡Escúrme de pie chiquito! Voy a enseñar a este aldeano de lo que estoy hecha ¿Podemos matar? No, 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 no También, bien Después lo vamos a esclavizar para que trabaje para nosotros No, no, no Eso, me gusta Encerralo No, 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 no Quiero que se vaya Sofí Anda haciendo la pared de piedra Ok A ver, acá Espera, espera En la esquina no pongas nada todavía En las esquinas no, pero En la esquina no, pero Que estoy de encima Anda poniendo piedras, ¿no? Pero en la esquina no pongas nada 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 Ah, ok Ahora subite y hacía otro más Oh esta albañil que tengo es rey, no me mentira Tienes que estar avisando a lo que tiene que hacer Uy mirá si no se cayó la puerca Te caí pendejo Váyase Es re mala la pendeja esta Bueno amiguito te vas Ok Nos quedamos encerrados Sofía en la puerta Al frente ahi mira Asi ahi Este decía yo Ok Una vez que hicimos esto Vamos a hacer las escaleras Espera De cuando tengo 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 Ay la cague Sofía lo hicimos antisimétrico Somos malardo Bueno no importa No Antisimétrico Si Es asimétrico No es que sea Claro No es simétrico Sabes que es algo simétrico Sofía? No sabes verdad? No Imaginaba Bueno Bueno voy a buscar más Alguidos Ya vengo Andá buscando semillas de Cortá el pasto Andá cortando el pastito Para que te den semillas de trigo Yo tengo 1 Bueno juntá más Tengo 2 Bueno juntá más Sofía Subtitulado Te había como 12 de estos Tengo otra Ah Dio mio Uy No Yo fui al final no menos para sí Ay ¿Se enamora Sofía? Se enamoró, Sofía ¿Eh? No No, no, para Mati, vení, esto es lo que encontré, vení, mira ¿Qué? Esos de allá que están en la esquinita ahí Ah, son sacos de tinta, Sofía Esto es lo que sueltan los pulpos cuando mueren Agarré dos de esos Más inútil Ah, venga ¿En serio se me enamoró? No sé, ya lo voy a matar Es el pedigüeño de la ciudad Que te anda molestando por monedas Ah Váyase o va a conseguir un chichón en vez de moneda Puede ser Aprender a no molestarme Aprender a no molestarme Aprender a no molestar a Sofía Sosa Moneditas Sí, bueno Bueno, no, está haciendo para el orto la casa, pero A ver, Sofía Eh, ya se va a ser de noche, así que vamos a tener que ir a dormir acá Voy dejando mi cama aquí Sofía, a ver Ya me deja dormir, así que pon tu cama ahí Ok Chito Oh yeah Necesito más madera Y no me hice una chica imbécil Creo que voy a seguir con el diseño que están utilizando estos desgraciados Con sus rachitos Como quien dice que no me esforcé Sofía, vos ya sabes pelear contra esqueletos y eso Porque vamos ya peleando ahí No, Matías Viste eso, somos re humildes Uh, la concha ¿Cómo que no sabes Sofía? Me pongo durita Se aprieta muchas veces el botón Ataca nervios Ataca nervios Pero sí, más Ay Me gusta cómo va quedando Sí, esta parte de acá la voy a hacer de vidrio ¿Cómo puedo hacer para... ¿Cómo puedo hacer para volverlo un poco más simétrico a esto? Qué pena Porque si yo pongo Nada, ya fue voy a tener que poner una puerta Ya fue Queda re choto una sola puerta Pero bueno Porque el lugar es bastante amplio Entonces me necesitaba como dos puertas No, me jodas al aldeano Sofía anda a buscar arena de playa Esqueleto, esqueleto ¿Dónde? 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 Vení, vení Está allá, por allá No me ames, no me ames Uy, lo van a agarrar al aldeano ¡Corre! ¿Al aldeano no le da? Ese aldeano es re confianzoso Se va... Es como el borracho del pueblo No tiene drama en contra Mira, se van a empezar a pelear entre ellos ¿Qué? 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 ¿Qué me dieron? No me dieron Se van a empezar a pelear entre ellos Acá voy a juntar huesos Una vaca ahí ¿Listo? Jaja, easy free kill ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bomb-hall? Un creeper ahí, men ¿Qué onda? Uy, ¿qué onda? Eso es re feliz WTF Escuchá Sofía, anda a buscar arena de playa, mucha arena de playa necesito, necesito por lo menos 1, 2, 3, 6, 2, 3, 9, y 3, 12, y acá también más, necesito por lo menos 18 de arena de playa Sofía No tengo tiempo para salvarlo, bueno si va, ya voy a salvarlo al desgraciado ese, a ver que anda, vamos a ver Esta gente, mira No, Sol, mira, vas a hacer que me maten Subite ahí Ah, es que yo grito como un hombre, solamente por favor, soy todo un hombre Cochino, que haces acá, mira, vení, vení, vamos Vení Sofía, vos te sigue el cochino este, vení ¿Qué me decís cagón, Cochino? Pero mirá, Sol se quiere quedar acá, vení, perro estúpido, vení, seguí me ¿Qué me decís cagón, Cochino? Te ayudo RIP ANSIANO A ti creo que a mí me sigue porque yo estoy bien vestida ¿Estás diciendo que estoy mal vestido con mis calzones rosas? ¿Tu capa de superman? Sí ¿Tu capa de superman? Sí Yo soy la hostia Te desnudo Matías Ya vas a ver que me ponga la armadura, a ver quién es el desnudo Que se ponete un traje de panda Que se ponete un traje de panda Cochino, ¿ya juntaste la arena? Ya juntaste la arena Espera, déjame ver Movete Ey, ¿qué haces? No, te voy a dar Si no fueras mi hermano y de porque te quiero te doy con la pala ¿Qué me vas a querer vos? Soy igual que mi novia, ni una de las dos me quieren Menos yo si te quiero Menos yo si te quiero Tengo compasión también Eso dicen todas No me enciendo la de ¿Ya juntaste la arena de playa? Estoy juntándola No, no, yo soy re bonita ¿No ves que? ¿La estoy ayudando a construir una casa? Sí Soy como esos youtuber que Que se graban haciendo cosas buenas Bueno, así Pero yo no sé El polis se me rompió la cosa No hay ningún problema Escuchame, ¿cuánto de comida? ¿Ya tienes hambre? O sea, ¿tu personaje ya tiene hambre? O sea, ¿tu personaje ya tiene hambre? Un momentito Sofie Sofie ¿Tu personaje ya tiene hambre? Sí Tengo unos pescados ¿Tienes pescado? Uh, ¿verdad? Uh, hay un ender Escucho un ender acá abajo ¿Dónde está el ender? Sí, hay un ender por ahí Lo escucho, lo escucho Lo veo, lo veo No lo veas, sí No lo veas Sí 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 Oh, ya lo veas ¿Concré el carbón o algo? ¿Te vio que no? No, no, no Tranque, tranque Ya encontré el carbón, voy a poner a cocinar Acá Los pescados son perfectos para lo que se viene Matanga ¿Lo tení? Yo no, ¿vos? Sí, boludo ¿Por qué sí? Toma, Sofía, come pan Te doy cinco o seis de pan de día Comelo ¿Cómo se come? Con el clic derecho Con el que pone en la cama Esta Mucho mejor Sobran cuatro Bueno, escuchame ¿Ya tenés por lo menos 20 de arena? A ver, me fijo cuánto de arena tengo Ok, nena, anda, cociname algo rico Está bien Gracias por vernos un ratito ¿Dónde está? ¿Cómo hago para saber cuánto de arena tengo? No me aparece acá Arena ¿Cuánto tenés? No me aparece de arena A ver, aprieto la E que no Solta Apreta la E A C Y tirarlo para afuera O sea, agarrarlo Y tirarlo para afuera A ver, espérate ¿Estás tardando, Sofía? ¿Sólo tenías uno de arena? No 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 la veo Ya Ya busco yo arena Mejor, Sofía Sos Malísima Hey ¿Qué te digo? No la va a alzar ni siquiera Ya la, ya la sé que no No, sí, acá ya la alcé yo Bueno, busca arena Muy bien Ay Qué malo Qué pendejo Ya me entró el agua Ya me entró el agua Ya me entró el agua Listo, ya tengo lo que necesitaba De arena, Sofía Al final la estoy construyendo Allá, no más a la casa ¿Y yo qué hago? Yo sí estuve haciendo cosas Me pediste que juntara trigo Junte trigo Bueno, andás en una sala Y anda Encárgate de cultivar trigo, Sofía Está bien ¿Cómo se hace una asa? ¿Cómo se hacían las asas? ¿Asada? Bueno, hacele clic al librito Y escribí Asada con Z Uy, Sofía Y araña Se nos viene, ¿eh? No Nos viene como Bueno Hace una cosa Vamos a dormir ya Antes que se acerquen más monstruos Porque se hace noche Hay monstruos cerca Dice No me deja dormir A mí A mí sí Ahí está Ahora, dormite Dormite, dormite, dormite No me deja Ahora sí Ya te vi Ahí está Ahora Ok Uy, se escucha muy cerca Todo eso Tú y el techo ya No importa qué Después lo Después lo volvemos a hacer Tranquil No, 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 no Me protege Voy a hacer Escanjitas ¿Qué? ¿De piedra? No, no, no Creo que de piedra ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué molesto! Se la voy a salir, no puedo, no puedo, ahora sí, voy a ir a ver una cosa. Yo no quería hacer eso, no me mames, no me mames, no, 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 tengo que juntar unas cosas en la aldea, unas cosas que le pedí a un aldeano que me hicieran, un poco increíble que no, no se cree, igual quiero hacer unas cosas acá en la aldea, gatos, 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 gatito, gatito, ay voy a adoptar un gato, te vas a llamar jitter, tom, tom, te vas a llamar tom, ven aquí tom, 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 voy a caer, primero no estoy el pescado, parkour, eh, parkour, vamos por el 2, los pescaditos, vamos, tom, 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 tomcito, tengo el pescado, este es mi tom, este es mi tom, este es mi tom, 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 tom ¿Te acuerdas que una vez dijiste que los gatos ayuntaban a los Creepers? No, vos lo dijiste, yo no sabía ¿Cómo lo dijiste? Voy a conseguir un gato, listo Oye, ¿dónde habrá un gato por acá en el estalde? Y ese tome era perfecto Luego al que vea de naranjado le pongo Jerry Sí, yo lo encontré, puedo ponerle nombre ¡Maldita sea! Ay, no importa, no me dañe Oye, tú pulpo ¿No quieres ser amigo mío? Pero bueno Pato, te mato Pero bueno pulpo, ven aquí Tengo una idea Permiso Tengo que matarte Ahí sí, mi orden Pato, te mato Pato, te mato Está pintando esta cosa Pato, veo si hay pescado Tengo que uno de los gatos ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Muere, muere, pulpo! ¿Mate? Sí, tengo más cinta. Es cinta. No encuentro nada. Voy a ver qué hay por las casas de los aldeanos. Sí, ya lo robamos todo. No, quiero ver qué tienen de interesante estos aldeanos y se encuentro maldito gato. Acá está la puerta. Tengo como dos vueltas buscando la puerta. Más cama, no. ¿Por qué necesité más? Quiero ver cruzar qué tienen. ¡Oh, oh, oh! Amigo, tiene una mesa de estas. Sofía, no me diste la arena que habías conseguido. Tengo yo conmigo, Mati. Sí, pero han estado allá para terminar de vivir en la casa. Más pescado. Lo que necesito. Yo voy a haber ahorrado un beso y le ponían para el otro lado. Y esperando. No me alejaré tanto de un pescado. No me alejaré tanto de un pescado. Ahí... Ah, al menos En total, he atropelcado Bueno, escúchame ahora Tú vas a hacer la cena de hoy Escúchame, Sofía Se fue muy hombre Eh Tenemos que hacer el techo de la casa ¿El techo de la casa? Sí, la vamos a hacer de madera Ah, me quemé Uy ¿Por qué no pueden poner sus fogatos en otro lugar? Sofía, junta madera, mucha madera Anda al bosque, atalar árboles Dale Pero vení, te doy un hacha Vení a la casa primero, te voy a dar un hacha Una, una, ven Vení ¿Estás veniendo? Estoy yendo Toma Ahí está, mirá Sofía, vení, acá abajo Andá, busca mucha leña Se fue Muy bien Yo voy a estar trabajando mientras vos buscas la leña Muy bien Voy a ir a explorar por allá ¿No nos dijiste que ibas a estar trabajando? Sí, es que no eres trabajando Está bien Ah, deja de estorbar Árbol Mucho menos Mucho menos ¿Qué molestan los sonidos? Los sonidos de los mobs Los mobs son los monstruos Yo mejor Ay, me queme aquí Voy a estar pescando Ah, no me vendría mal La garta Está en la aldea Hay muchos peces Sí, ya sé Se cae en la aldea Porque estoy cerca De la aldea Y de donde un Aldeano se cayó De un agujero Y de donde un agujero Perfecto Voy a ir a matar arañas Para conseguir irlo Y hacer una caña Sofía, ya se está haciendo de noche Tienes que volver Dale, ok ¿Dónde estás? Ah, sí Vení Voy a dormir nomás acá en la aldea Pasé de noche hasta que yo llegue ahí Bueno, aves saben cuando estés acostado Vete, mami, dale Está bien Voy a dormir acá afuera Acá tengo la cama afuera A ver, ¿dónde está la cama mía? No, está acá Vení rápido Ay, maldita sea ¿Por qué no me llevo? Olvide la cama en la casa Es mejor que la dejes acá Por si te morís Ay, hay monstruos cerca Creo que vamos a tener que salir a matar Safia No me dejo Voy a aprovechar a ver si vienen Arañas, Valo Seguro y hay arañas No era buena idea Hacerla en la aldea Solo necesita un par de arañas ¿Ya te podés acostar? Un par Fíjate Todavía no ¿No te deja? Escucha, un araña cerca Acá está Vení, zorra Cochina Ay, la madre Uy, mira Hay un aldeano Corriendo en un zombie Voy a salvarlo A ver ¿Dónde? Ah, me quedé Corre, amigo No, Mati No, Mati No, Mati No, Mati No soy tan valiente Y no vengas No vengas Ok, ok Ah Mira, mira Tengo alta jugada acá Tengo la mejor jugada del estado Estoy viendo unos esqueletos cerca de la casa No me vieron todavía Pero no quiero que lo hagan Sí, Buenarda Listo Hace un rato Dormimos hoy en la aldea, Mati Hay un esqueleto allá afuera ¿Dónde estás? Entro a una casa de los aldeanos ¿Ya te podiste dormir o no? Puede, pero vas a tener que venir a la aldea Voy a la aldea No sé qué pasó con el aldea Al final maté a los zombies Pero El aldeano No lo volvió Espero que Este bien Cochino ¡Pégale! ¡Cochino, cochino! ¡Es un cochino! ¡Qué se me da! No, no está Tienes razón Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Justo abajo Está toda la Un creeper, un creeper ¡Mami, mami! ¡Hay un creeper! Todo el mugrerío está ahí ¡Rayan! ¡Oh, mi novedad! Mira, Mati, seguime Seguime, Mati Hola amor ¿Seguís ahí o no? Perdón Justo me distraje Y no leí el chat Por un rato largo Estaba peleando ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vení, seguime Mira No, no Espera ¿Cuánta madera tenés? Madera 36 Dame todo Ok Ahí hay toda la madera Dame toda la madera ¿Seguís ahí? ¿O no? A ver Bueno, ahora sí Andate Seguí buscando madera Bien Espera, vení Seguime ¿Qué? ¿Qué hace esto? Ahí está ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué cosa? ¿El creeper? Ah, sí Jejeje Vamos Estoy yendo ¡Eh! ¡Qué violento! ¡Aquí se quema! Listo, ya se quema ¿Cómo? Cadereaste, pibe Ay, sí me pegó ¿Cómo? ¿Cómo? Me están dando Me están dando Acabo de pasar Matus No, no te has morido No te has morido ¿Cómo estás amor? ¿Qué estás haciendo? Ok Me he muerto Y tú Hay que seguir con la leña Oh, están matando a uno A uno A uno A uno ¿Cómo se llama acá? Un golem Mató a En la aldea Mató a un A uno de esos cazadores Tengo como su plaquita A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tiene el estandarte A ver Oh, se va a venir una raid Dios mío Esto va a estar buenísimo ¿Qué hiciste, golem? Cochino ¿Qué hiciste? Se viene una raid Mató y yo hice la placa Bien, bien, bien Me gusta Mira, acá hay un establo Acá hay un caballo A ver, pendejo Quiero ver el establo ¿Hay puerquito? ¿Hay puerquito? Sí ¿Véelo? ¿Bebé? ¿Hay puerquito, bebé? No solo hay malditos puercos grandes Un puerco pequeño Acá es donde se cayó uno de los aldeanos Hola, golem Hola ¿Por qué? Como yo ya no valgo verga Bueno, sí, pero no A ver Ay, es que no estoy muy al pendiente Chat, ¿por qué no lo...? No tengo un lugar cómodo para verlos Ahí está Chon, 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 chon Chon, 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 chon Ay Bueno, voy a hacer el techo de la casa De una sola vez ¿Por qué decías que se viene buena por la placa del cazador? Sí, porque sí Porque ahora la aldea va a estar bajo asedio ¿Cómo que asedio? ¿No sabes que es un asedio? No No Ahí ya te voy a... Ya te vas a enterar Vos tranquila Ya te vas a enterar A ver, la aldea va a estar bajo asedio ¿Cómo que ya? ¿Qué? Decime ahora ¿Qué se viene? A ver, la aldea va a estar bajo asedio A ver, la aldea va a estar bajo asedio ¡Adiós! Uf, este chico ¿Qué quiere contarme? Un chico sorpresivo este No, la estoy haciendo super mal Ahí, ahí Listo Estoy construyendo un lugar secreto Ah, mira Nunca vas a saber dónde está Ah, que sí ¿Qué no? ¡Bendejo! Bueno, para Te voy a contar Eh, ¿viste la casita esta de acá? No, ni idea Con la que está al frente tuyo No te estoy viendo Frentecito ahí No, no, no No me interesa saber Igual Arriba puedo subir al techo de esa casa ¡Oh! Conseguí como un arbolito Tengo dos Cuatro, perdón Bien Otro arbolito Para decorar la casa además Bien, qué bien Ok Ok ¡Ay, golem! Jodido Jodido, jodido No es jodas No es jodas, jodido Se supone que Tendríamos Que ya tendrán que estar Intentando saquear la aldea Pero no Va, no sé Cuál es el proceso Con las Arrides Así que ¿Van a saquear la aldea, Matías? Sí Ay, de serio No haber agarrado esa placa Ah, es verdad ¿Alguien me puede decir Qué pasa si agarras La banderita de los saqueadores? El estandarte Bien Pendejo Me saque una vida Cuchichilla por ahí Ok Sofía, ¿seguís talando árboles? Necesito más madera Mucha más madera Sí, sigo talando Que yo me entere Que no estás talando Ajá Ok Ahí de un lugar Del que estaba talando Y miércoles Y me saque la vida Voy a estar Cortando los árboles Acá está Otra vez Ok Y voy a ir bajando Por un árbol A ver Ah Ahora sí ¡Listo! ¡Súper genial! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Yo no hago nada por aquí! ¿Dónde estás? ¡Alando! Ok ¡Mórranse! Lando te dije me estás Ah, acá me dice Leylen que durante la noche es posible que se escuche una trompeta Como dando inicio a que el saqueo ha comenzado, así que bueno Eh, literalmente vamos a tener que ayudar a la aldea porque si matan a los aldeanos nos quedamos en la aldea sin Sin aldeanos digamos y eso está mal Así que no vamos a tener que preparar Ay mames ¿Por qué alce el banderín? No, en realidad no importa, o sea lo que importa es que el golem imbécil lo mató ¿Quién es el culpable? ¿Yo o el aldeano? El golem Ay, pensaba que era mi culpa Igual siempre es tu culpa Sofía, tranquila vos que la culpa va a seguir siendo el coche Oye, al menos de esto no es mi culpa, así que no hagas que me sienta peor ¿Si? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ok, ¿Cuánto de madera tienes ya Sofía? Espera, ya te digo, estoy juntando un poquito más A ver, a ver, a ver, ahí voy No, espero que esto no te ponga molesto, pero veintiuno Ay, Sofía, qué lejos que sos Ok Pico se me está desgastando ¿Qué puedo hacer? Junta, eh... Se te está desgastando, yo te voy a armar otro Cuando se te rompa, volvé, así te doy otro hacha y... Me das la madera, ¿ok? Está bien Está haciendo de noche Bueno, volvé Voy a estar en la aldea, por decir, el saqueo empieza ahora Ya, vení acá a la casa, no importa el saqueo, así no tenemos armas, nada Está bien Vamos Yendo Ay, el saqueo, no... Correte miércoles, te voy a dar un palazo como... Como lo que estabas haciendo Toma, eso Es tuyo, eso Dame la madera ahora Bueno, acuestate dormir Ay, hay monstruos cerca, no podemos Bueno, dame la madera Dame la madera Dame la madera, tengo que hacer el techo Y no salgas Ok Bueno Me escucho que me está caminando la araña, güey, güey Toma la piedra Toma la piedra, ahí te la dejé ¿Para qué piedra? Ya no necesito piedra No, no No me la sé bien la canción No, no, si ya veo encima que no te sabes canciones en español Tampoco sabes inglés y pretendes saber una canción en inglés esta buenarda ¿Qué te digo? Casi dice Si, One Fro si me sale bien ¿Qué significa? No sé pero igual la canto Fijate si te puedes acostar a mí One Fro No sé qué es lo que decís One Fro ¿Puedes? Si Métame ya Se te va a hacer tarde para salir a construir mañana Necesito más madera Sofía Oye, voy Voy a mandar esto Espero que no haya sonado la trompeta durante la noche No, no, no Señor Señor ¡Evol, Mati! Señor Soy un crack ¿Qué te digo? ¿Qué pasó? Ya me chingué a dos creepers Ya me chingué a dos creepers Oye, pendejo Me hiciste perder medio camino Tres y tres Sofía, necesito Más madera Estoy Estoy por Estoy talando, Matiá ¿Qué más crees que os voy a estar en la aldea talando los árboles de acá? Ok El aldeano y la vaca Un cochino, ¿qué estará haciendo con la vaca acá? Sucio A ver, ¿qué pasa? Nada, nada, no pasa nada El golem No le vas a pegar el golem porque Dos manotazos que te pe... No, mira que ya ha matado a uno Mira que voy a querer matarlo ¿Qué onda esta mina ahora? Me persiguen 20 arañas Creepers y dos esqueletos ¿En serio? Bueno, tampoco es que sean 20 pero... Son muchos ¿Qué leo te has metido, Matiá? Nada, ya me escape ¿Qué leo? ¿Qué leo te has metido recién, pendejo? ¿Cuánta madera tienes, Sofía? Sí Dame el hacha, voy a buscar yo No, a ver A ver A ver Anda cazando... Anda buscando peces Y ponelos Y ponelos en la hoguera con el click secundario Ok Para que se vayan haciendo y tengamos este... ¿Cuál era el click secundario? El click derecho, Sofía, el click derecho con el que pones la cama Ah bueno Esto es cierto Dame sus peces Sus peces, sus peces A ver Y ya te dije que vayas viendo como hacer una asada Para... Empezar los cultivos ¿Cuándo voy a saber cuándo están listos? Eh... Se ponen amarillos los... Ay, ay, coño Pendejo, me quité media vida Ay, por ir a sacar a un pescado ni quemado Me maté toda vida Está mucho mejor Comí el panchito Ya puedo seguir Voy a ir a pescar todavía No pesqué nada y puse a... Hemos pescado y nomás Mucha madre ¿Dónde puedo conseguir en esto? Ah, me dejé una leña ¿Dónde puedo conseguir un buen pescado acá, señores? Ah, ya veo uno Gracias, señor Muy atento de su parte ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando, Sofía? ¡Niños! Solo necesito Estos pescaditos Suban Me agradece que no tengo tantos seguidores que te escuchen habla cagada Ah, esto no era un árbol, jejeje Señor Pendejo que... Pendejo que... Me agradece que no tenés tantos seguidores que te... Que te vean... Hacer... Tonteras, Mati Es que... Para eso estaba seguidores Para que me vayan a hacer mis tonteras Ok No, 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 no Me voy a hundir del todo Por unos cuantos pescados Me puedo matar Ahogando Puedo ahogar Ahogar Ay, por dios ¿Cuándo van a subir estos pescados? Son muchos Oh, oh ¡Langostine! ¡Langostine! Te voy a llamar ¡Langostine la langosta! A ver Ah Ya Pendejo No, 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 no Acá hay uno, acá hay uno Voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matar ¿A qué? ¿A qué? Un pescado Para que lo tenga Pues Matías Me ha mandado a pescar Para algo tenés Ah, pescado, pescado Para algo tenés que servir Pescado, pescado Ay, se me están hundiendo los pescados estos Langosto 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 Te voy a dar, te voy a dar Ahí te tengo Pero ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? Sí, está al lado No encuentro fallas en su lógica ¡Ay, ay, 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 te puedo! ¡Sí! Y hay otro buen pescado Otro más, otro más, uno más, uno más Por favor, por favor, vente acá El contercero ¡Aaah! Contercero ¿Qué has hecho? ¿De dónde ha salido eso? ¡Había un creeper! ¿Y sabés qué era el pescado que gritaba? ¡Me ha volado a la mitad de la casa! ¡No! Tanto esfuerzo para que lo destruya un creeper Pero en qué... Yo tengo cinco pescados, espero que unos lleguen a la orillita ¿En qué momento apareció el desgraciado este? No sé yo, Mati, ¿en qué momento te llegó el desgraciado ese? Destruí la casa ¡Qué frujero, man! ¡Ay, pendejo! ¡Te vas a ganar una gran palizada! ¡No te rías! ¡No es chistoso! ¡No, yo no me río! Le digo a la Ilen que se estaba riendo de que me explotó un creeper en la cara y me voló a toda la casa ¡Ah! Pensé que decías de mí porque yo no estoy... ...riéndome No sé... ...también te llegás a reír y te saco ya del salto En serio, no me estoy riendo porque es malísimo, Ilen, que nos haya pasado eso ¿Sabes cuánto esfuerzo? ¡Cállate, Sofía! Sí, la... ...cá hasta la estoy controlando yo ¿Cuánto, cuánto me ha costado? ¿Te ha costado? No te ha costado ...de colectar toda esa madera y piedra para que vaya un maldito creeper y lo destruya Así que no es gracioso Espero que vos te pases eso, Ilen ¿Eh? Imagínate ¡Ay, me estoy matando encima! Bueno, maman ¡Ah, es verdad! Ella quemó su casa con lava, güey La tuvimos que reconstruir toda No hay peces por este tipo de mareas Ay, voy a ver un poco más acá Así que ahora como quemaste tu casa con lava ahora te dedicas a volarte de la desgracia de los demás ¿Qué es eso? ¡No, siete pescados! Siete pescados A la hoguera que yo tengo hambre, dale Oh, no, no, espera Vamos a dormir primero y después lo tiramos Vení, vení ¡Tú estás quemando! ¡Ay, Pau! ¡Me quemo, me quemo! ¡Ay, hay monstruos cerca! ¡Ay, no podemos! ¿Vos sí podés? ¡Puedo! Ahí está ¡Jijiji! ¡Coño! ¡Listo! Tienes hambre, vení a comer ¡Que está el desayuno! Poné los pescados ¿Los pusiste ya? Poné, poné, poné el pescado Ahí hay uno Otro, otro, otro ¡Listo! Ahora tenés que esperar que estén listos Como siempre las mujeres cocinan Los hombres van a hacer las cosas Así me gusta Ese es el patriarcado que yo quiero Me encanta Al menos me toca lo más simple Sí A mí una feminita va a ver Y si le va a volar Le va a volar Si le va a volar Si le va a volar Ahí se me rompió el pico ¿Ya están listos los pescados? Mira que si no están listos los pescados Voy a golpearte, ¿eh? Así que sí Si te es tan mate Que la comida en un rato está lista, ¿sí? Ok Tenemos ocho por lo menos ¿Qué están estos tres? Ok Estos dos ahora A ver Bueno, ¿cuántos pescados en total tenías? Ahora son once ¿Quién comer? Ok, esto ¿Quieres comer, pendejo? Sí Pásame dos pescados ¿Los tiro todo? No, no los tires tú ¿Cómo se hace para pasar dos pescados? Apreta la Q La Q La Q, la Q, la Q Está cerca de los botones con los que camina A la izquierda, Sofía Encontré Encontré Presiona la Q una vez Otra vez Listo, ahí tiraste dos pescados Ahí está bien ¿Dónde están los pescados? Ah, acá están No los tenemos aquí Ya sé Ya sé Pero no los encontraba Claro que todavía no suena la trompeta No, yo creo que no van a venir Que dijeron No, bueno Rompió la madre un golem Yo por ahí no paso Hicieron como la de la hora Así que si A ver, este que va a rezar ¿Qué onda vos que sos? Cartógrafo Te molesto Al menos el que pide monedas ya se fue Lo encontré en la cueva con una vaquita ese Sucio Para andar espiándole encima Casi me muero Ok Voy a romper esto Sofía Necesito arena de playa ¿Puedes conseguir eso ahora esta vez? Si Ok, por favor Como acabo de decir A las mujeres Trabajan Los hombres cocinan Parecen Todo al revés ¿Qué hablá? Yo también estoy picando Las mujeres deben cocinar No No trabajar Qué patriarcal que sos, mami ¿Quién te ha dicho eso a vos? ¿Ah? ¿Quién te ha enseñado eso a vos? Normalmente las mujeres cocinan ¿Pero quién te lo enseñó? ¿Cómo sabe vos que no? Nadie Nadie Estoy juntando arena Estoy juntando arena, Matías ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Te ves juntando arena? Sí, ya te veo juntando arena Bien Así me gusta Así me gusta Voy a hacer una ventanita Aquí Otra Aquí Aquí Cuando sea en el pueblo Soy yo, ¿eh? Ok Ahora en este caso En el pueblo Ok Bueno, en un rato terminamos con esto, Sofía Me voy a comer algo ¿Cuántas arenas necesitas? ¿Cómo? ¿Cuántas arenas necesitas? ¿Cuántas tienes? Eh, siete Dice que había más Dice que había más Dice que Dice que había más Dice que había mucho más ¿Viene? Tenemos ocho pescados ¿Verdad que nos alcanza por mañana? ¿Lo hace? A ver, a ver, pendejos Ahem Señores La dictación empieza ¿Qué dice? ¿Pirirí? ¿Qué dictación? ¿Qué es? Nada ¿Estás hablando, Sofía? Bueno, me estoy aburriendo A ver Eh Bien, amigo Vaya a cazar A cazar Ok Unas vacas Pero ese es mi trabajo Yo tengo que ir a buscar la comida Y la vaca es una comida Más o menos ¿Qué no? Ah, sí Sí, sí Sí, sí Sí, ese es mi trabajo Yo debería ir a buscar la vaca Dame la arena ¡Pendejo! Estoy recolectando arena ¿Puedes irte? Me estoy yertando Cochina, dame la arena Vení acá arriba Dame la arena Dame la arena Sofía Sofía Tenía muchísima arena ¿Por qué me dijiste que tenía treinta y pico nada más? Tenía bocha de arena Bien, bien, bien Por fin, por fin No me di cuenta No me di cuenta de que tenía de reserva ahí Recién cuando abro la E Recién cuando abro el curso Creo que nos quedamos sin plata Ah, qué bien Me gusta Ok Esto lo voy a tapar con piedra Voy a buscar piedra Voy a buscar vaca Ok Para comer va a haber vaca, ¿ok? Sí, sí, sí Oh, mames Voy a ir por algunas vacas del pueblo, quizás Ok No me voy a intentar alejar mucho de acá Acá hay unas vacas Perfecto Unas vacas vacosas Vacas vacosas Venga acá, vaca Venga, venga La verdad es su propio merecido De su propio remedio No, ahorita eso Porfis Ups 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 Quiero terminar con esa casa de mierda No, no Estoy harto de culminar acá Ups 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 Perseguí las vacas Ok Va a tener dos filetes, Matías Dos filetitos de vacas Avisame si se hace de noche, ¿ok? Está bien Bueno, en el pueblo no hay muchas vacas Bueno, en el pueblo no hay mucho, muchas vacas Así que Oh, corre Oh, corre Ya, ya fue, ya, ya lo va a convertir nomás El problema es que ese aldeano se vacía aldeano zombie y le va a contagiar a los demás Espera, creo que se murió Pero creo que se murió Se murió o no Se murió Se murió el aldeano, creo Y el zombie también Se está haciendo de noche, creo, Mati Sí Sol ya se está poniendo Ok Ahí va Cabe bastante Ay ¿Puedes comer? Sí, sí, sí Ya A dormir, a dormir, a dormir Antes de que aparezcan más mobs Si no, nos dejan dormir Rápido, Mati Te estoy esperando Ya voy Ya estoy Uf, justito A levantarse Tiene que ir a trabajar Adiós, hermanito Hoy vamos a comer vaca Lo prometo No te di el meñique, así que quizás no comamos Pero Ya se vaya por una vaquita Ya tengo esto Ok Ya puede Entonces, a ver Por aquí Por aquí Por aquí ¿Por qué estoy tirando las cosas? Venga aquí, vaca infeliz Pero bueno Tenemos vaca Dos de vaca Andate Andate cochino Andate Andate Y tenemos dos filetitos de vaca Esto se lo puede poner a la La cosa, ¿qué no? La fogata ¿Qué cosa? Sí Todo lo que sacaron Creo que Puedo decir Tenemos dos filetitos de vaca Van a estar deliciosos Van a estar deliciosos Ya están Ok ¿Ves? Bueno, termino de hacer esto Y cerramos el juego ¿Cómo que cerramos el juego? Va, yo ya no voy a jugar Ah, no Un ratito más No, ya basta, ya Es el filete Primero te vas a comer el filete Hay más de vaca Está rico Ok Matías, ¿dónde estás? Terminando de poner ¿Dónde estás? Podría Sí, yo creo que Podría hacer Una formita Bastante chura Espera, espera, espera Vení Cuando terminé Vení adentro Ok Ahí está Ahí está Ahí está Fíjate Ya te extraño Me meto Lo vio Bueno, dame, dame Tengo hambre Carajo Má Dios mío Gracias ¿Por qué yo me voy a ir? Sí Qué manera de dar gracias, ¿no? Sí, que sí Ah, me voy a minar Quiero diamantes Deberías venir Deberías venir también Ah, no, espera Voy a ir dejando los cultivos ¿Qué no? Hacete un pico Hacete un pico Ya te hago el pico Puedes hacer varios picos Sí, voy a ir dejando las cosas, ¿ok? Ok Ah, ah, ah 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 Me llevo esto Sí Se queda acá Se queda acá Ok Aquí 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 No Eh Ah 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 What the fuck ¿Te llevo las cosas mías? Eh ¿Cómo se te lleva tus cosas? El pescado, todo Eh Si querés Vení, toma Es que tengo Un pico para vos Otro pico para vos Y no me molestes Vení conmigo ¿Tenés antorchas? Llévate esa antorcha que tenés ahí Llévate antorchas para vos Tengo antorchas Tengo antorchas Yo me llevo a esta Listo A picar Quiero diamantes Llevo una Llevo una Dale Dale Uy, que voy por el agua Vení Vení por aquí No me gusta este tema, pendejo Sí, por acá ¿Tantos minados? Si Si A mi no mucho Tenemos que ir lo más al fondo posible Ehhhh Pero salí de encima Salí de encima Sofías Ya me saco Voy a picar así Voy a picar así Vos seguí acompañándome acá Ya vamos a Lo que vamos a hacer es dos túneles Vos vas a ir por un túnel Yo voy a ir por el otro Pero vamos, está la party bastante cerca Así que tranquila, ¿sí? Está bien ¿Empiezas el túnel? No, espera Ya te voy a decir cuándo Cuando lleguemos más o menos a esos de la capa Ehhhh 15, 16 Vamos a empezar con los toneles Sofía Me estoy empujando Ok, espera, no avances ¿What? Me vas a tirar Sofía, se te para atrás Carajo ¿Estás viendo bien? Sí ¡Ey! Espérate, perdí Estoy acá Y te veo, y te veo Hemos llegado a una cueva ¿Y si morimos aquí? No creo Bueno ¿Cuántas antorchas tienes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy, acá estoy Mirá, escúchame Ehhh Al pedo hemos picado porque podríamos haber bajado tranquilamente Ehhh Mirá Vamos a hacer esto Para que no vengan mobs Vamos a seguir picando ¿Me seguís? ¿Sofía? ¿Y? Ok Aquí vamos a empezar Un pico Un pico Hace un cuadrado Pica como si estuvieras para hacer una casa Sofía, estás con el Lacho Usa el pico Mira el lápiz lazuli Encontré el lápiz lazuli No, no la piques ¿Te dio? Ah, sí, sí, te dio Sí, pícale Bueno Hace una cosa, mirá Más acá Escúchame Escúchame Terminé de picar eso Y continué picando así De dos por dos, ¿eh? Así 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 Ya entendés, ¿verdad? Andá hasta el fondo Lo que más puedas así Hasta que encuentres algo interesante Avisámese Cuando encuentres Algo interesante Un lápiz lazuli Ok, seguís contando ¿Te rompió que no? Sí No, treinta y dos No, treinta y dos El lápiz lazuli Ok ¿Trenta y dos? ¿En serio? ¿Es mucho? Sí Bueno, seguí con tu mina Seguí con tu mina No, 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 no Seguí con tu mina Sofía, no ¿Dónde? Acá Te dije que mines En dos por dos Sí Escucho esqueletos, Matías No importa, vos seguís, no nos van a atrapar ¿Verdad? 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 Mira así como estoy yo Así, así, en esta forma tiene que ir Hácelo así como la tuya Bueno ¿Qué estoy haciendo? En esta antorcha creo ¿Verdad? En esta antorcha ¿Verdad? Eh... No, no tengo Si encontrás carbón, avísame Te fabrico Si no es una cosa ¿Cuántas antorchas tenías en total? Espera, creo que sí tengo una por acá Acá hay una, tengo cinco Ok ¿Es una? No, no No necesito, gracias Capa 12 Uy, ya pigue para el alto Ok A ver Escucho lava, Sofía Así que tenia cuidado si ves que chorrea algo Uh, encontré hierro Viene ahí Ve, 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 ve Tía, se estas yendo abajo Acá estoy Si, ya se, pero te estas yendo abajo Y si es la idea, tenes que hacer lo mismo vos Yo no me voy para abajo Ok Que no me gusta irme para abajo Encontré esto Ok Ahora, lo que necesito realmente Es Si o si Carbón Voy a salir a buscar carbón ¿A salir de la cueva? No Realmente no voy a salir, pero Encontré algo, Mati ¿Qué encontraste? ¿Qué color tiene? A mi mira Es algo como rosadito No la lleva a la punta Creo que se llama granito Creo que se llama granito Ah, granito, eso era ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? Me cagué de miedo No, nada Me disparó un esqueleto, pero no va a venir Si, si vino Si vino Si vino Si vino Si vino El desgraciado Yo también me cagué de miedo Matías La próxima vez Fijate Si Bueno, ya está Basta Es que les tengo mucho miedo Dale que vas cavando bien Y se me rompió el pico Ok Bueno, salgamos nomás Ya por lo menos llegamos a un punto en el que Espera, no puedo salir ¿Para? ¿Para dónde? Para acá Está va Arriba Espera Saca tu cabeza Saca tu cabeza ¡Dale! ¿Dale? 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 Gizi Gizi Me cague de miedo en serio con este esqueleto El entero dije que no pasó nada ¡Pum! Venía el desgraciado Es de noche Sophia, corre ¿Donde? Sali de la mina Vamos a la casa What the fuck? Señor, sacase Cochino, que andaba haciendo ¿Qué le pasa? Oh, mira, están persiguiendo los alienos Vamos Lo mató Lo quería Es que soy buena ¿Qué dan estas? Ah, una esmeralda, vos no trabajás Cochino, mantenido ¿Mantenido por la mamá? Igual que yo, así que callate Bueno, listo Basta de juego ya por ahí Suficiente Despedite del público, Sofía Despedite, vamos No conseguí a mi Tom Pescadito Mautesea Hasta la próxima Ah, no, espera Hasta la próxima Hasta la próxima Vamos a poner Hasta la próxima Hasta la próxima Chau ¿Por qué me sigue saliendo esto, amigo? Casi fueron Todavía no que no Mati, ¿ha pasado algo en la casa? No era la fogata, Mati Es que pendeja que soy Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Bueno, ahora sí, nos vamos, Sophie Vamos No 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 No